El trágico accidente de la actriz Maru Dueña Sin lugar a dudas el deceso de Benito Castro, el hombre quien interpretó el papel del padre de la oreja, fue un suceso que afectó de gran manera a sus fans y miembros del icónico programa, debido a que nadie esperaba que muriera de una forma tan repentina. No obstante, su deceso no fue el primero que ocurrió dentro del elenco original del programa, sino que la actriz Maru Dueña falleció de una manera bastante trágica antes que él. Primero quedada quiero remarcar el hecho de que no estamos hablando de María Elena Saldaña, la actriz quien dio vida al personaje de la oreja, sino que hablamos de otra actriz quien participó en el programa del mismo nombre, y ella logró posicionarse como una artista de gran talento y carisma, la cual además colaboró en otros grandes proyectos donde pudo ejercer el papel de directora y productora teatral. No obstante, el auge de su carrera se tuvo que ver interrumpido debido a un episodio que le impidió vivir por más tiempo, pues un 11 de diciembre de 2017 falleció a sus 49 años de edad mientras conducía en la autopista México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 45, accidente que fue provocado cuando la camioneta en la que ella se trasladaba junto a otros compañeros de Televisa terminó por chocar en contra de un camión de carga, y es que simplemente la diferencia de peso y el tamaño terminó por dejar su vehículo en un muy mal estado, así que ella ha sufrido un traumatismo cráneo encefálico severo que la llevó al final de su carrera, pero además la vida del director de cine y televisión Claudio Reyes Rubio, así como también el hijo de la actriz María Rubio, también se perdieron. En ese entonces varias imágenes comenzaron a circular de cómo fue que el vehículo quedó deshecho, y recién algunos medios comenzaron a compartir esta noticia, razón por la que aquí también lo hicimos, para que aquellos que no conocieran este suceso, así como yo, también lo conozcan, pero además también queremos mencionarles que por eso es importante estar atento cuando manejamos, pues algún día nosotros también podríamos provocar un accidente de tal calibre por confiarnos, y no debe de ser así, debemos estar conscientes que no solo jugamos con nuestra vida, sino con la de alguien más que tiene una familia que lo espera en su hogar, así que si estás cansado, o con sueño, o te sientes mal, si estás enojado, si estás ebrio, o incluso con alguna sustancia, no manejes, cuídate y cuida a los demás, porque vida solo hay una. No olvides suscribirte y regalarnos un like. No olvides suscribirte y suscribirte al canal. Gracias.